¿Claro que volverías? Sí, totalmente. Pues sí. Sí. Por supuesto que sí. Totalmente, pero con más fuerza. Sabiendo lo que tengo y lo que me espera, pues entraría saco a por ello. Es la semana que más esperas del año. Y el que volvería a repetir una y otra vez. La tomaría, pero la tomaría antes. Creo que es una experiencia que todo el mundo debería probar alguna vez. Y me lo paso demasiado bien como para no venir. TLP es un evento en el que se desarrollan cosas muy diversas. Anime, manga, cosplay, K-pop, videojuegos. Puedes ser tú mismo, ser libre, compartir tu gusto con otra gente. Venir a pasarlo bien con tus amigos. Es una experiencia que es que no te la puedo explicar, la tienes que vivir. Con TLP se me viene a la cabeza mis amigos con los que he venido año tras año y hemos compartido esa semana que tanto tiempo espera. Situación en la que le tengo que decir a mi jefe que tengo que pedirme unos días para venir aquí y a ver cómo se lo explico. Se me viene a la mente mi madre recordándome todos los días que coma, que esté bien y que eso, a ver si estoy vivo, básicamente. Mi hermana disfrazada y con los cosplayándolo todo. Con que sea la menor, en casa yo soy la mayor, ella para mí supone, es un ejemplo de seguir muy grande. En TLP se forman familias. ¡Gracias!